El mariano que tú conociste no existe más. Y no, no te estabas siguiendo. Aquí vivo. El viaje estuvo muy bien. Pero yo ya quería estar aquí, en nuestra casa, contigo. Te prometo que viviré para hacerte feliz, Teresa. Eso me gusta. Me gusta mucho, Arturo, mucho. Estoy convencido de que nacimos el uno para el otro. Y de que vamos a envejecer juntos y felices. Mi amor. Mi amor. Estoy cansada. Muy cansada, mi amor. Ay, pero otra vez gracias por un viaje maravilloso. No sabes lo mal que me sentí todo este tiempo sin verte, Juana. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? La verdad es que Teresa me hizo darme cuenta de muchas cosas. ¿Teresa? Estoy feliz. Ya volvió de Europa y ya arregló los problemas que tenía con su marido. Ay, qué bueno. Pero, eh, Teresa te dijo... Ella me hizo ver que vale la pena probar, luchar. Y sobre todo que debo entender que si Vanessa está en tu casa, es porque es la madre de tu hija, no porque te interese a ti. Sí, sí. Y la verdad yo preferiría que no estuviera en mi casa, pero... Pero Aurora es tan feliz. Le hacía mucha falta a su mamá. Sobre todo el creer que su madre la quiere. Que no la dejó por su voluntad, sino por circunstancias adversas. Aunque yo sé que no fue así, pero no voy a aclararlo. Por mi hija. Ahora que me contaste que Vanessa se fue con otro, te admiro muchísimo más. Porque en vez de derrumparte, saliste adelante y tú solo educaste a tu hija de una manera extraordinaria. Y por ella haría cualquier cosa. Pero... Dejemos de hablar de mi hija. Le hablemos de nosotros. Juana. Te extrañé mucho. ¿Se ve todo bien? Mi amor, tranquila. Parece que quisieras impresionar a alguien. Es tu hermano el que viene. Sí, pero es la primera vez que recibimos a alguien en el departamento así, como pareja. Estoy nerviosa. Yo sé. Perdón. Con permiso. Hola. Bienvenido. Permiso. ¿Y Teresa? Viene por su cuenta. Hola. Yo tuve que pasar al despacho a ver el caso de Sainz. Como te dije, se complicó muchísimo. Hola. Buenas tardes. Chicos, nunca cambien. Tú no cambias, Teresa. Pero esa vanidad va a ser tu perdición. Mariano. Ah. ¿Aún te acuerdas de mí? A ti jamás podré olvidarte. Veo que tú tampoco me has olvidado. ¿Por qué lo dices tan segura? Es obvio, Mariano. ¿Cómo supiste dónde estaba? ¿Me estás siguiendo? No, Teresa. El Mariano que tú conociste no existe más. Y no, no te estabas siguiendo. Aquí vivo. Hola, mamá. Cuéntame, ¿cómo te fue anoche con la cena que le preparaste a mi papá? Fue horrible, hija. ¿Por qué? ¿Qué te dijo mi papá? Nada, hija. Olvídalo. ¿Cómo que nada? Es que en verdad no fue su culpa. Fue mía por hacerme ilusiones. Estábamos platicando tan a gusto. Íbamos a empezar a cenar, pero... El momento se rompió cuando llegó Juana. ¿Juana estuvo aquí? Sí. Lo siento, mamá. Mi papá la quiere. No estoy segura de eso, hija. Ayer me di cuenta de que Héctor sigue sintiendo algo por mí y voy a luchar por su amor. ¿Tú vives aquí? ¿Por qué lo dices con tanta sorpresa? Claro. Tú jamás pensaste que un pobre taxista como yo pudiera tener algo así, ¿verdad? Yo nunca dije eso. Sabía que lo lograrías, pero... Pero nunca tuviste ni las ganas ni la paciencia para esperar. Por suerte. Porque hay gente que sí cree en mí. ¿Y qué? ¿Aida? ¿El departamento es de ella? ¿O estás viviendo con Aida? No, no, no. El departamento es mío. Lo que tengo es por mí, por mi trabajo. La diferencia es que ahora hay alguien con quien sí vale la pena compartirlo. Entonces, sí estás viviendo con Aida. Oh, no. Todo iba tan bien. Hasta se respiraba un aire más puro. Pero volviste a México y todo lo echaste a perder. ¿Qué quieres decir con luchar, mamá? Si mi papá quiere a Juana, yo creo que no hay nada que hacer. Mi amor, yo sé que tu papá me sigue queriendo. Me di cuenta por algunos detalles. Y bueno, ¿qué más prueba quieres que casi por más de 20 años no haya andado con nadie más? Pero, ¿y Juana? Hija, yo no estoy acostumbrada a perder. No sé ni qué decirte porque... Mi amor, en la vida uno debe de tratar de conseguir lo que quiere. Y tú deberías hacer lo mismo con Mariano. Es más, ¿por qué no lo invitas a la casa para que yo lo trate, sí? Quiero conocer lo mejor que te parece. ¿Y qué es lo que haces aquí, Teresa? No me digas que ahora eres tú la que viene a rogarla a Mariano. Y claro que no. Me lo encontré por casualidad. Para mí fue una sorpresa. Pues ya mejor no vuelvas a aparecerte por aquí, ¿sí? Sí, te da miedo que esté cerca de tu novio. Que él se cambie. Porque yo vengo aquí a ver a unos amigos que son muy queridos. Entonces, por desgracia, aquí nos vamos a estar viendo, Teresa. Y bueno, ¿por qué no lo superas ya, Teresa? En buena onda, de veras. Y tú, ¿por qué no entiendes que lo tuyo con Mariano es solo en la ficción? Y lo mismo puedo decir de ti. Porque la única manera en la que podrás volver a tener a Mariano es en tus recuerdos. Nos vemos, Teresa. Sí, vamos. Y desde París estuvimos saliendo a otras ciudades de Francia. Teresa quiso quedarse más días en París, ¿verdad, mi amor? ¿Te preocupa algo? No. ¿Por qué? No sé, te noto como distraída. Es que de pronto me doy cuenta de que ya estamos de regreso. Y todo es igual. Es decir, hay que trabajar. Bueno, eso siempre pasa después de unas vacaciones. Y se llama volver a la realidad. No me gusta. No me gusta. Permiso. Y quiero regresarme para allá. De todas maneras, no es una realidad tan real. No, la realidad contigo... Ay, hijola. El tránsito está terrible, la verdad. Estuve atorada en... Buenas tardes a todos. Oriana, qué gusto verte. Bienvenido. ¿Qué tal, señora? Teresa. Qué bueno que Arturo te llevó a conocer, a cultivarte un poco. Por desgracia, eso no va a cambiar tu verdadero origen. El haber nacido en una vecindad no me hace valer menos que usted, señora. Sí, claro, claro. Eso es lo que dice la gente como tú para consolarse. Estás ofendiendo a mi esposa, Oriana. Ay, Arturo, solamente estoy diciendo la verdad. Ahora que si ella no la soporta, puede irse. Estamos en un país libre. Nadie está obligado a quedarse donde no quiere estar.